Como todo un éxito, fue calificada por las autoridades ministeriales la entrega de concentrado animal en miles de familias de la región de Los Lagos que habían sido afectadas por diversos problemas climáticos, desde el déficit hídrico de fines del año pasado y a comienzos de este, hasta las intensas lluvias y nevazones en invierno que afectaron las provincias de Osorno y Anquihue. Esta enorme tarea fue iniciada a mediados del mes de junio y aunque en un principio se habían contabilizado unas 6.000 familias afectadas en 13 comunas con el transcurso de las semanas y por el aumento de los afectados principalmente por las intensas lluvias se entregó un número cercano a 8.000 familias a las que se les entregó alimentación animal por un monto de 750 millones de pesos lo que fue financiado con recursos provenientes del gobierno regional e INDAP.